¡Realmente impresionante! El arco de Trunks del futuro se levantó cada vez más las expectativas de los fans. Ahora nos traen un nuevo tráiler de la saga de Trunks del futuro, el cual es sencillamente sorprendente. Este tráiler en cuestión te lo dejaremos en la descripción para que puedas ir a darle un vistazo. Mientras tanto, analicemos lo que podemos ver en este tráiler y las secuencias que vemos en este. Este tráiler cuenta con una vista previa para el episodio 47, como ya lo vimos, con secuencias adicionales, tales como Bulma creando el combustible para la máquina para retroceder el tiempo. El tráiler comienza mostrándonos el logo del 30 aniversario de Dragon Ball, para proceder como si este fuera un tráiler al más puro estilo de una gran película. Efectos sonoros impresionantes y la desesperación se encuentra en el aire. Podemos apreciar escenas que seguramente veremos en el capítulo 47 de dicha serie. A Trunks del futuro enfrentándose a este nuevo enemigo, que aún no se revela su forma, pero que este no puede hacer nada contra él, absolutamente nada. Continuamos con una escena increíble. Esto es muy diferente a todo lo que hemos visto en Dragon Ball Super hasta la fecha. Se puede apreciar que este nuevo villano tiene del cuello a quien podríamos deducir que es Bulma o Mike, aunque nosotros opinamos que esta sería Bulma, dado que el ambiente de lágrimas de Trunks nos indican que este era alguien muy cercano a él. Las escenas continúan con quienes todos creemos es Mike y Trunks, junto con la corporación Cápsula y a Trunks tomando lo que todos estamos seguros de que es el combustible de la máquina del tiempo creada por Bulma. Posteriormente se puede ver a Mike junto a Trunks nuevamente, en varias escenas realmente conmovedoras. También podemos ver escenas de la línea de tiempo que todos conocemos, la del presente donde parecen Goku y Vegeta, donde al parecer Goku y Vegeta ven a Trunks del futuro. Sin embargo, lo más resaltante de todo esto es la diferencia que se puede apreciar en el ambiente de ambos. En contraste de ambas épocas, hay una clara diferencia que marca a estas dos. Preferimos realmente la época de Trunks, la cual es más el estilo Dragon Ball realmente. El tráiler continúa con un aparente enfrentamiento final de Trunks contra Evie y Goku, o Goku oscuro posiblemente antes de marcharse, tornándose en un aire de bastante desesperación. Como pudimos ver, este nuevo tráiler es espectacular y realmente promete mucho para este nuevo arco. Solo tenemos que esperar un poco más para poder ver esta grandiosa saga. ¿Estás tan emocionado como todos nosotros? Puedes dejarnos tu opinión en la caja de comentarios. Y bueno, esta ha sido toda la información más actual referente a Dragon Ball Super. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like y compartirlo con todos tus amigos que disfruten de Dragon Ball. Y si no quieres perderte ningún nuevo video relacionado con el universo Dragon Ball, así como varias más, no olvides suscribirte. Y nada, unos cuidaditos bonitos de Bulma, y hasta la siguiente. Los quiero. Chao. Chao.